Ok chicas Ya saben que ahí donde está Alejandro empieza la primera grada Desde ahí tendrían que saltar para la picada Donde está Alejandro O donde está Alvin, ahí está La grada Alpito Ay chiquilín, que hiciste chiquilín Vamos chiquilín, vamos chiquilín Vamos chiquilín, vamos chiquilín La grada Déjame la lucha Espéreme, espéreme Espéreme, espéreme venga vamos a repetirlo porque vamos a evitar un posible accidente henry las pañuelitas tienen que ser claras visibles que no se cansan a ver no 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 las dos están igual descansadas pueden pasarse por las escaleras vaya este pero es que dijimos que en la primera que llegara y ligar las dos iguales desde el momento de allá no igual ahí se acababa vaya entonces se puede venir por la escalera aquí va aquí por la orilla para que no suceda eso que un agarre para que está difícil porque salen casi casi juntas salen y todas van a buscar esta porque éstas saben que cuesta más sí ok vamos a descansar y vamos a llamar a las no es que no 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 ahí está mal las pañuelas esta es la para acá vaya lo que vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer lo siguiente si ustedes quieren lucha vamos a hacer lucha o sea que la primera que logre subir o el primero que logre subir ni modo pero sí que si salen golpeados se traban los pies ahí no me van a culpar a mí porque si están luchando ahí por estar luchando les puede llegar de pie y si no llega y si igual como llegaron ahorita yo digo es que el primero mete la mano es que llegaron igual llegaron igual y los dos están queriendo subir y los dos quieren subir ok el primero bye pero entonces si ves que ella agarra el carril no va a mover pero es que el que se va a mover va a perder mucha ventaja el problema vaya entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos ahorita que si es igual y llegan mollo lo vamos a repetir y no lo vamos a dar descanso y no que van a ser los mismos dos hasta que uno llegue primero oigan si llegan igual y agarra el mismo hoyo lo vamos a repetir vamos a parar ahí lo vamos a repetir ok es que todos van a buscar este lado porque está la pañoleta aquí porque este hoyo es más fácil subir ok de nada sirve porque siempre van a buscar este hoyo ok en su marca listos hola jessica al pito es que lo mismo va a salir igualita pusieron el dedo ok 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 ambas y suben tienen que caminar ambas las dos van a buscar el mismo hoyo siempre es que el lado no importa donde salir chiclín sino al lado donde querés llegar es que aquel tiene ventaja está más corto está más corto ok ok al pito pero llegó siempre de primero no o no es que yo creo que es más Y viene la norma, viene la norma, viene la norma ahí, y viene la norma, viene la norma, viene la norma ahí, y entrega la pañoleta de norma, punto amarillo. Ay, qué bueno, sí, Chiclín. Chiclín y, 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 la Johanna. Ok. Más atrás. Dale, Chiclín, vos podés, Chiclín. Más atrás. Ok. Cuando escuchen el pito. No podés, no podés, no podés, concentrarte. Dale, dale, dale. Ay, Chiclín, ¿por qué te tirabas antes, mamá? ¿Quién es el sí? ¿Quién es el sí? ¡Vuelve, el sí! ¡Vuelve, el sí! ¡Vuelve, Chiclín! ¡Oye, la Chiclín! ¡Pique, pique! ¡Ay, ninguna de las dos le tiran piques! ¡Vuelve, la Chiclín! 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 ¡Sapos! 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 ¿Por qué ya no te metes, vos? ¿Por qué ya no te metes? No. ¿Por qué ya no te metes? Sí. ¿Y a vos qué te importa? Sí. la voz que te va a dar el trapo y no hay que hallar el camarada no voy a ello cayó cayó la chisla para que quiero y no sé la jenny ok y siguiente por favor lo que nosotros mandamos a la norma si se vale porque llegó primero de todas maneras y tomó no le podemos poner a competir otra época dos cayeron ok si punto 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 sapo que mete otra vez te puso baboso y este no tener por qué meterte ok siguiente chico al super costal de huesos y hilos más atrás más atrás julio más atrás julio ok levantate mamá te puedo golpear ahí te puedo caer vamos a ver al pito hola le cayó encima le pasó qué ventaja la que tomó van por el mismo hoyo se pelean por el hoyo se pelean por el hoyo llega hilo llega se sube julio pierde ventaja lo toma hilo que le pasó a hulk que le pasó a suel 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 que manden más poderoso dijo suelto amarillo y la mandaba al malumbril jajaja punto amarillo que te pasó a suel que te pasó a suelto jajaja a que te comanda a usted a usted a usted a usted vaya que anda con Ok, Alpito Puebla, ¿qué ventaja tomó Saúl? Ay, Saúl Ay, Saúl Tan fácil que está a subir por ahí, men Ay, Saúl Ay, no, Dios mío, qué pena, Dios mío Ok, punto verde ¿No está? Ay, ahí está pensando que... Sí, 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 claro, claro, claro Se tome en cuenta todo Ok, vaya Siguiente, por favor, le toca mandar a... Tico Chistín Y responde Al pito A ver Como que no conoce la piscina, Julio Si aquí pasas todos los días Ay, papá ¿Para qué te vas a arpar? La regaste, la regaste, papá ¿Llegaste al hoyo y ni siquiera pudiste subirte en el hoyo? No, no vamos a pintar Está como Saúl Saúl llegó primero, tuvo el hoyo Y no pudo subirlo A ver A la cuenta de tres Uno, dos Regresamos, siguiente video